Y hoy ya no se dieron a conocer las cifras de casos ni de contagios por coronavirus registrados en las últimas 24 horas. ¿Qué dijo la Secretaría de Salud? Pues que debido a la reducción sostenida durante las últimas 10 semanas, este informe se va a difundir una vez a la semana. Y justamente sobre la reducción de casos y el relajamiento de medidas se habló hoy en la conferencia de la Organización Panamericana de la Salud. Bajar la guardia no es opción, no para países como México. Hace una semana, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo. No hemos estado en una mejor posición para terminar la pandemia. No estamos ahí todavía, pero el fin está dentro. Así como el presidente Biden reconoció que en su país se ha dejado de usar el cubrebocas, en otros países también se han ido eliminando las pocas restricciones que quedaban. Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que pronto las medidas contra el COVID en México serán solo recomendaciones. Una serie de medidas de seguridad sanitaria en las unidades de trabajo, que son muchísimas, incluye los aeropuertos, incluye los aviones. Y hay una serie de intervenciones, acciones, como los filtros, como el uso del cubrebocas. En este momento ya no son indispensables. Ya va a ser abrogado, eliminado y sustituido por una serie de recomendaciones que solo tendrán ese carácter de recomendaciones. Y en el resto de Latinoamérica, la tendencia es la misma. Este miércoles se publicó en Argentina una medida que elimina la obligatoriedad del cubrebocas en el transporte y espacios cerrados. Chile también eliminó el uso de cubrebocas obligatorio y las limitaciones de aforo. Pero tal vez las autoridades no pusieron atención a la parte del mensaje de Tedros Adhanom, en el que pide precisamente no bajar la guardia. Y por eso, hoy la Organización Panamericana de la Salud tuvo que enviar un recordatorio para toda la región. Cada vez que se han liberado o se han flexibilizado las medidas de salud pública, ha habido un incremento del número de casos. Y cuando esa transmisión es muy alta en ciertas zonas, eso lleva a un aumento de hospitalizaciones y a un aumento de fallecimientos. Y un mensaje de alerta particularmente para nuestro país. En el caso de México, se espera un repunte de casos asociados con el Día de los Muertos y las festividades de fin de año. De tal manera que también el periodo invernal en los países que lo enfrentan es muy propicio para la transmisión del virus.